¡Justicia para Charon! ¡No al feminicidio! ¡Justicia para Charon! Aquí están los permisos en regla, doctor Rojas. Revíselos. Nosotros también tenemos derecho de manifestarlos. ¿Les guste o no? ¡Felicidad! 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 ¡No al feminicidio! ¡No al feminicidio! ¡No al feminicidio! Las heridas y los golpes que presenta el cuerpo de Charon junto a la fractura de la pierna izquierda no son indicios de una caída como lo dice el señor Andrade. Es un hecho que fue un arrastro. Edith Bermeo Charon no murió por un atropellamiento ni por un incidente con un vehículo. Edith Bermeo murió por culpa de su conviviente Aníbal Andrade y nosotros lo vamos a demostrar en las audiencias. ¡Me bañaste en sopa! ¡Tú eres mala! ¡Mala! ¡Quieres hacerme daño! ¡Tú quieres matarme! ¡No, no, mamita! ¡No quiero eso! ¡No quiero eso! ¡No, mamita! ¡Yo soy su hija, mamá! ¡No! ¡Tú no eres mi hija! ¡Tú no eres mi hija! ¡No eres! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Quiero a mi hija! ¡Quiero a mi hija! ¡Tú no eres mi hija! ¡No quiero! ¡Mamita, yo soy su hija! ¡Quiero! ¡Mamita, mamita! Muchísimas gracias por defenderme ante la prensa. Es lo justo, Aníbal. Ellos no pueden seguir moviendo los medios a su favor. Hago una pregunta. ¿Es verdad que apareció el conductor que atropelló a mi mujer? Sí. Por una llamada del 911 se pudo constatar a la persona. Su nombre es Leonardo Castro y está llamado a declarar. ¿Estás seguro que fue él? Bueno, eso ellos tienen que determinarlo. Por lo pronto, Tina Chérez va a ser desvinculada del caso. Me parece muy bien. Quiero que pague por todo el daño que ha hecho. Quiero que se pudre en la cárcel. Voy a hacer el seguimiento para que eso se dé lo más pronto. Pero es un proceso y va a tomar tiempo. ¿Más tiempo? Por favor, abogada, necesito salir de acá. No entiendo, Aníbal. Pero tiene que ser paciente, por favor. ¿Paciente? Paciencia es lo último que tengo. Necesito largarme de acá. Aníbal, por favor, tenga fe. Gracias. Gracias por seguir creyendo en mí. Muchas gracias. 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 ¿Aló? Señora Esperanza Bermeo. Sí, ¿con la misma quién habla? Soy Horacio Yagual, concejal de Santa Elena. La llamaba para solicitarle que me reciba en su casa. Hay un asunto de interés nacional que quisiera tratar con usted. Concejal me dijo usted, ¿no? Mire, este, ahorita estoy un poquito ocupadita, señor, pero si usted quiere, venga a mi casa. Yo lo espero. Ok, mi secretaria se comunicará con usted y para pedirle la dirección. No hay problema. A pesar de haber citado a declarar al tercer implicado, el señor Leonardo Castro, la fiscalía todavía no recibe respuestas. Eso lo hace ver culpable. ¿Y eso desvincularía por completo a Tina Chérez? No, aún no. La fiscalía podría ser cuestionada al eliminar la única pista que tenemos de este accidente. ¿Se quedará presa siendo inocente? Ella fue culpable de un accidente, de un atropellamiento. Los que no aparecen son él o los implicados en este tema. Pediré una extensión de tiempo para las investigaciones. Creo que el caso lo amerita. Tienes que hablar con Daniel. Es un grosero. ¿Qué pasó? ¿Puedes creer que me cortó? ¿Que no quiere estar conmigo? Lu, lo malinterpretaste. Daniel anda muy ocupado últimamente. O sea, ¿cómo no va a querer estar conmigo? O sea, mírame. Yo soy la mujer perfecta para él. Bueno, yo no quiero inquietarte, Lu, pero la verdad es que me he dado cuenta que Daniel anda muy cerquita de la farandulerita esta. ¿De la ordinaria que me comentaste la otra vez? ¿La tal Samantha? Así es. Es que anda peleando la custodia de su hermano o algo así, no sé. El problema es que Daniel está muy pendiente de ella. Ese es el problema. Mira, suegrita. Si tú crees que ella va a ser mi problema, pues tranquila, porque yo me puedo encargar de ese problema, ¿sí? Lu, tienes que ser muy discreta en tu actuar, porque si Daniel tiene la ligera sospecha de que tú estás planeando intervenir, uy, se puede echar todo a perder, ¿ah? Cuidado. Tú tranquila, suegrita. Mira, yo conozco muy bien a Daniel y sé cuáles son sus debilidades, ¿sí? Está bien. Lu, pero si necesitas mi ayuda, no dudes en llamarme a la hora que sea, que lo que yo quiero es rescatar a mi hijo de esa muchachita que lo tiene hechizado. Mamita. Mija, mija, justamente contigo tenía que hablar. Yo vine rápido nada más a ver mis cosas. Sí, sí, yo sé. Daniel me va a llevar a la academia. Yo sé, mi amor, que estás apurada, pero es que tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Mira, llamó un señor, un señor que dijo que era concejal de allá de la península y dice que quiere hablar con nosotras porque, no sé, que quiere hablar del tema de tu mamá, pero... Qué raro. A mí me preocupa, a mí me preocupa que tomen el tema de tu mamá políticamente y se vayan a aprovechar de eso. Ok, sí, tienes razón. Yo también creo lo mismo. Sí, así que, ¿y qué te parece si nos reunimos y esperamos a tu tía para reunirnos las tres? Ya, yo voy a salir antes de la academia y escucho lo que el señor tenga que decir. Sí, sí, sí. Trata de desocuparte lo antes posible. Tenemos que escuchar a ver qué es que quieren. Ya, pero cálmese. Cambia esa cara que de seguro no es nada mal, ¿ok? Ya, mija, sí, sí, tranquila, no te preocupes. Me voy porque Daniel me está esperando. Y bueno, chicas, esa es la situación con José en este momento. Él simplemente no está de acuerdo con mi estadía aquí en Guayaquil, pero yo siento que me tengo que seguir quedando, yo siento que tengo que hacer algo más por ustedes. Exacto, tú no puedes irte, tú nos has ayudado muchísimo. Bueno, yo opino igual y por eso se me ocurrió una idea y necesito de su ayuda. ¿En serio? Sí. Yo pues cuéntala. Bueno, es lo que yo creo. yo estuve en la vía San Pablo-Santelena la noche en la que Sharon sufrió el accidente. ¿Usted fue testigo de lo que pasó con ella esa noche? En realidad, vengo a aclarar lo que sucedió con el vehículo blanco. ¿De Tina Chérez? Así es. Vi en la reconstrucción de los hechos que en el noticiero mencionan su vehículo y a ella. ¿Usted sabe lo que pasó? Mire, yo fui testigo cuando ella golpeó a unos motociclistas en la carretera, pero esto sucedió unos cuantos kilómetros después de donde Sharon murió. Así que es mi deber como ciudadano contar lo que vi. ¿Y por qué no apareció antes? Al momento del accidente no pensé que sería nada grave y a la mañana siguiente salía para Panamá por motivos laborales. Usted tiene tiempo en este momento. Necesitamos tomar su declaración para tomar una decisión en la situación de Chárez. Por supuesto, en lo que puede ayudar cuenten conmigo. Perfecto, me da unos minutitos para proceder a tomar su testimonio. Claro. Permiso. ¿Y qué les parece la idea? Me encanta. ¿Sí? A mí me parece perfecta. Sí, a mí también. Y sea como sea, tú no puedes irte. Tienes que quedarte con nosotras. Gracias, amiga. En serio, Terian, muchísimas gracias por todo lo que haces. No te preocupes, ya vas a ver cómo todo sale bien. Bueno, lo grabamos en este momento y se lo enviamos. A ver, espera. Ahí estamos. Ok, listo. Uno, dos. Hola, José. Nosotras somos Hechizadas. Bueno, este video es para pedirte tu apoyo porque hace un mes nosotras sufrimos una pérdida muy grande. Se nos adelantó nuestra mentora, que además de ser nuestra jefa también era nuestra guía, nuestra amiga y fue una situación muy dura para todas nosotras. Sí, y nos sentimos desamparadas. Es más, pensamos que el grupo iba a desaparecer. Bueno, nosotras lo único que sabemos hacer es cantar y bailar. De verdad, nosotras estábamos muy tristes y Tere estaba muy deprimida. Sí, fueron momentos muy duros. Hasta que apareció una persona maravillosa. Una mujer que tú conoces mejor que nosotras. Es una mujer emprendedora, una mujer que nos dio ánimos para salir adelante, para continuar en esto. Sí, la santanera así de ese ángel que Sharon nos dejó tras su partido. Quedó bien. Gracias, chica. Gracias. 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 Oficial, díganos en voz alta y clara su nombre y su edad, por favor. Teniente de Fragata Néstor Moreno, edad 35 años. Teniente, ¿en qué circunstancias encontró usted al momento y hora del incidente? La madrugada del 4 de enero iba desde Olón hacia Santa Elena porque a la mañana siguiente tenía que ir para Panamá por motivos de una misión. ¿Y recuerda usted los hechos sucedidos aquella noche? Dígalo en voz alta, por favor. Sí, sí lo recuerdo. Delante de mí yo lograba ver una luz roja de una motocicleta, pero tenía algún problema con la luz trasera porque se apagaba y enseguida volvía a encenderse. En ese momento no sabía que era una motocicleta ocupada por dos personas. De pronto uno de esos autos grandes 4x4 me rebasa. Afortunadamente yo venía despacio, pero poco a poco fue sacándome distancia. Luego el auto hizo una maniobra algo extraña, como si hubiese saltado un rompevelocidades o algo así, no sabría decirlo. Pero al mismo tiempo también se escuchó un ruido muy fuerte entonces decidí acelerar para darle alcance, para ver qué pasaba. Asumí que era un accidente o algo así, pero el auto nunca se detuvo y cuando llegué al lugar bajé la velocidad y me percaté del accidente. Entonces decido llamar a emergencias para reportar el accidente y tratar de darle alcance al vehículo, pero parece que la persona aceleró más. Al ver que era imposible alcanzarlo me detuve para terminar de hacer la denuncia de emergencias y después de eso decidí regresar inmediatamente para ayudar a las personas, pero cuando llegué ya no había nadie. ¿Recuerda usted la hora del incidente? Eran más de las doce, doce y media tal vez. ¿Sucedió algo más? Bueno, al ver que no había nadie decidí retomar mi camino y en el momento que iba a subirme en mi auto pasó una ambulancia pero siguió de largo. Entonces decidí llamar nuevamente a emergencias para reportar la novedad con el accidente. No quería que pensaran que era una llamada falsa y es ahí cuando me enteré que ellos lo que hacían era ir a otro accidente. Después de eso no supe más. Teniente, de ser necesaria su presencia para una declaración juramentada, ¿usted estaría dispuesto a ir? Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias. Estaremos en contacto. Buen día. A usted. Yo estoy segurísima de que a José le va a encantar el video. Sí, él va a estar convencido de que tienes que quedarte con nosotras. Por supuesto que sí. Bueno, chicas, a trabajar porque tenemos agenda llena por tres meses. Este es el primer mes. Ay, qué chévere. Agenda llena, cansado, pero perfecto. La verdad que las canciones que incluimos en el homenaje a mi hermana han tenido un éxito rotundo. En la radio la piden todo el día. Un resurgimiento de su música. Sí, su público la extraña muchísimo. Sí. Ella estaría contentísima de ver resurgir su música. Bueno, a trabajar, ¿sí? Tenemos mucho por hacer. Tere, ¿ah? Bueno, quería hacerte una pregunta. No sé si puedo salir un poco más temprano del ensayo. Ah, sí, sí, no te preocupes que mi mamá me envió un mensaje y yo también tengo que irme temprano, así que... ¿Y ya tienes algún problema? Bueno, un problema no. Lo que pasa es que desde que terminé con mi novio estoy buscando un departamento y se me ha hecho un poquito difícil encontrar. ¿Sabes qué? Yo tengo una persona que, bueno, que no tiene un departamento, no es que esté alquilando eso, sino una habitación. No sé si te sirva. Ah, sí, buenísimo, sí, 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 porque igual tampoco no es que tenga mucho presupuesto, entonces me viene bien una habitación. Ah, bueno, es de doña Ceci, la mamá de Carmita, bueno, de Vicky. Vicky Corona, la cantante. Sí, lo que pasa es que ella, bueno, se fue a vivir con el novio y ya está esa habitación libre. A ver, no entiendo, usted vino hasta acá a nuestra casa para decirnos que usted quiere hacer un monumento. Sí, sí, bueno, estamos viendo las opciones, pues, ¿no? Un monumento, una imagen, un busto. Y, ¿por qué quiere hacer eso? Mira, lo que pasa es que al sitio aún sigue llegando mucha gente, dejan flores, ponen velitas, o sea, me doy cuenta que la gente la quiere. Así que usted me está diciendo que se convirtió en un punto turístico. No, 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 no se convirtió en ningún punto turístico, ¿sí? Lo que pasa es que el lugar es ícono para sus fans y bueno, pues, nosotros de una u otra manera, pues, queremos realizar algún homenaje. Queremos que sepan que nosotros no tenemos ninguna intención a más de respeto al artista. Es por eso que estoy aquí, para consultarles primero. Yo no puedo ir con una idea al Consejo Cantonal sin su consentimiento. Recordemos que todo esto lo va a pagar el municipio de Santa Elena. Bueno, yo, yo creería que no hay ningún problema. ¿Ustedes qué creen? Bueno, al parecer todas estamos de acuerdo siempre y cuando no se lo lleve con un contexto político. No, no, no se preocupe por eso. Tranquilas. Totalmente de acuerdo. A mí me parece muy buena idea y le agradezco de verdad que quieran hacerle este homenaje a mi hija. Bueno, es lo mínimo que podemos hacer por esta gran artista. Parece que la declaración del teniente sí concuerda con la información que tenemos. Pero todavía me queda una duda. ¿Qué pasó con las partes cambiadas del vehículo? Bueno, Peritaje determinó que no pertenecen al mismo vehículo. Pertenecen a otro. Deja ver. Mira, aquí dice que esas partes pertenecen a una camioneta doble cabina. ¿Y buscaste acaso los arreglos mecánicos que han habido en el sector? Por favor, Gómez, falta de confianza. Solo hay un lugar donde pueden hacer esos cambios. Gracias a su cámara de seguridad captamos la placa. Ok, tranquila. El auto pertenece a Cintia Durán. ¿Qué piensas? Espérate. ¿Qué? Espera. Cintia Durán es casada con Juan Castro. Como Leonardo Castro. Así es. Eso quiere decir que Cintia Durán es la madre de Leonardo Castro. Novio de Adriana Ruiz. Si ese auto le pertenece a la madre de Castro, ¿estamos tras la pista correcta? Ellos iban en el carro, en esa camioneta, la noche del accidente cuando llamaron a 911. Entonces ellos atropellaron a Sharon. Pero no podemos llegar a esa conclusión todavía. Primero necesitamos la declaración de Adriana Ruiz como autora de la llamada de emergencia. Ella nos llevará a los otros. Sí, pero se nos acaba el tiempo de la investigación. No sé cuánto tiempo nos quede. Entonces habrá que conseguir esa declaración lo más pronto posible. O sea, ya. Hacen marchas para liberar a quien mató a Sharon. Las pruebas son claras. siguen en su plan de hundirme. Aunque saben que soy inocente. Samantha Reyes siempre me ha odiado. No le importa mentirles a todos. Solo quiere separarme de mi hijo. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya va? Pase, adelante. Buenos días, permiso. Buenos días. Mi señora, yo soy... No me digas quién eres. Yo sé quién eres. Tú eres una de las cantantes de las hechizadas, ¿verdad? ¿Eres Pía? Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo así por acá? Bueno, me enteré que estaba rentando una habitación y quise pasar a verla. ¿Cómo así está interesada? Bueno, no es necesario que me lo diga. Vamos a ver la habitación. Vamos para que la conozca. Espero le guste. Sí, sí. ¿Viste el video de las hechizadas? Te lo envié en la tarde. Sí, sí lo vi. Fue... Fue muy conmovedor. Supongo que... Que las chicas te tienen mucho cariño. José. Tú sabes muy bien que yo prometí a Sharon antes de su muerte ayudar con las chicas en el grupo. Sí, sí. Lo recuerdo. José. Yo lo sé, Flor. Supongo que... Que tengo que entender lo que pasa allá. Sí, pero yo no quiero que eso sea un problema. Solo quiero verte pronto. Te extraño. Además, no quisiera que te acostumbres a quedarte allá, que te guste. Y pues, no quieras regresar a casa. No, eso no va a pasar. No digas esas cosas. Prométeme que vas a hacer todo lo posible por regresar. Sí, es lo que más deseo. Estar allá. Pero también quiero ayudar a las chicas en el grupo, a Tere, al legado de una amiga. Te extraño. Te extraño y te amo. También te amo. Y gracias. Gracias por apoyarme en esto. Gracias. Vaya, vaya. Parece que la noche se va a poner interesante. Mira quién está por allá. ¿Pero quién es ese hombre? Yo no sé. Yo como que lo he visto en algún lado, ¿sabes? De la farándula no es. Pero también creo que lo he visto. No, no, no. De la farándula no es. Ay, pero ¿dónde lo he visto? Ay, pobre. Mi trabajo depende de esta nota. ¿No se ve así? ¿Me está grabando? Sí, sí, sí. Oye, doctor Roca, ¿qué? ¿Va a pedir cuánto? ¿Un mil, dos millones? Por favor, déjale en paz. Por favor. Oiga, ¿qué le pasa? Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no se sapó? Su trabajo debe ser servir, no dañar al otro. Si insiste, puedo llamar a la seguridad, no tengo problema. ¿Ya sé? Ya sé quién es ese man. Cuenta, cuenta. Ese tipo es un man que una vez se metió y no me dejó trabajar. Una vez que yo quise entrevistarla a Samanta. Es él, estoy segurita. ¿Ese no es el abogado de Samanta? No, no, no. Deja ver. No, mira, el abogado de Samanta es el abogado Roca. Aunque este puede ser el que le lleva el caso al hermanito. Daniel Segales se llama. Ese mismo, mira. Ay, esto va a estar buenísimo. ¿Le tomaste fotos? Un par, porque estaba medio difícil. Ya, no importa, graba. Graba lo que puedas. Que de aquí sacamos la información para mañana. Es que yo ahorita voy por el chisme en lámpara de mañana. A ver, puerta. Permiso. Ay, mamita. Hola, hijo. ¿Cómo le va? Ay, hasta la cena lista. ¿Qué tal tu día? Oiga, yo a usted la veo más feliz. No la veía así de que se fue mi hermana de la casa. Ah, bueno. Más feliz... No, no. Más tranquila. Bueno. Ah, hola. Te tengo una sorpresa. Alquilé la habitación de Carmita. ¿Qué? Hola. Ángel. Eh, bueno, tu mamá se ha portado muy amable conmigo. Me ha ayudado mucho. Ay, no es nada. Ahora siéntate que vamos a cenar. Gracias. Gracias, señora Cecilia. No. Ceci. Ceci. Y ¿sabes qué? Vas a comer muy rico aquí en esta casa. Gracias. Ángel, la verdad yo no quisiera incomodarte. Me disculpo por eso. No, 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 no. Está bien. Está bien. Solo que me sorprende que haya alquilado la habitación tan rápido. Sí, pero qué bien. Con provecho. No, igual. Con provecho. Oye, ¿qué pasó con tu amigo Ernesto? Que no lo vi en la marcha apoyándote. Bueno, mi amigo. Le tocó viajar por trabajo. Por eso no pudo ir. Ya. Ernesto fue mi novio. ¿Qué? Ok. Ya, pero fue de chiquitito. Así es que no cuenta. No duró nada. Y se fue a vivir a Quito. Y solo que una gran amistad. Ya. Yo creo que no podría ser amigo de mi ex. ¿Por qué? ¿Aún sientes algo por ella? No, para nada, Samantha. Yo tengo muy claro mis sentimientos. Pero Luciana no acepta que es parte de mi pasado. Bueno, es que no parece parte de tu pasado. Mira, yo descubrí que ella tiene un trastorno. Que se llama bulimia. Y en verdad eso le ha generado mucha ansiedad. Y como yo no soy un especialista en eso, no he sabido cómo ayudarla. Bueno, pero esta es la enfermedad que comes y vomitas. Exactamente. Ella jura que está gorda cuando realmente es muy delgada. Bueno, pero ¿no la ve ningún doctor? No. No. ¿Que el tratamiento es muy caro o qué? Todo lo contrario. Su familia tiene muchísimo dinero. Pero es ella que no acepta que tiene este trastorno. Pero ya. Yo prefiero que no hablemos de nuestro pasado, sinceramente. Porque no habla... Buenas, buenas. Ay, perdón. Espero no estar interrumpiendo nada importante. No se preocupen. Les voy a robar unos minutitos para hacerle una nueva entrevista a los nuevos novios. Vamos. Vamos. Será una breve entrevista a la nueva pareja. una parandulera. Señorita, por favor, retírese. Ay, pero ¿por qué? Si ustedes hacen una linda pareja. Me encanta. Señorita, le pido que por favor se retire de aquí. Ay, no. Daniel, no le hagas caso. Nosotros no tenemos que darle explicaciones a nadie, mucho menos a gente oportunista como ustedes. Dime, ¿te envío Débora para que destires tu veneno? No, 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 querida. Mira, Débora ya se fue. Ella es cosa del pasado. Ahora la que maneja todo soy yo. Bueno, no me interesa. No me interesa estar en tu prensa amarillista. Por favor, retírate y déjanos en paz. Pero, Samantha, esto es un lugar público. Bueno, entonces no te autorizo a que uses nuestras imágenes para tu entrevista. Si mi abogado y yo salimos en tu entrevista, te vamos a demandar. Sammy, yo no sé por qué te alteras. Yo solo tengo la suerte de estar en el lugar correcto. Además, oye, veo a tu abogado y entiendo cómo superaste tan rápido la muerte de tu mamá. ¿Cómo te atreves? Samantha, por favor, calma. No, no pienso hacer nada. Solo quiero que se vaya. Esta gente no se va a ir. Tu novio sabe. Por entonces me voy yo. Ay, a mí. Basta. Por favor, Samantha. Samantha, ven. Por favor. ¡Sami! ¡Samanta! ¡Samanta! Gatito, se te acabó el recreo. ¿De qué hablas? ¿Qué mandará que quiere su teléfono? No. Yo lo necesito. Samantha me está destruyendo contra el mundo y es lo único que tengo para defenderme. La situación es esta. Eso está muy riesgoso. Entonces, él no quiere que se enteren del negocio de los celulares aquí. Cálmate, tranquilito. No me armes drama y dame el celular y yo me voy. No te lo voy a dar. Yo lo necesito. Así que anda y dile eso. Ya. Te lo estoy pidiendo por las buenas. Ahora que si quieres que te lo pida por la mala me vas avisando también de una vez y aquí lo solucionamos. Lárgate. Eso. ¡Lárgate! Bonito. Así te ves bonito. Haz caso y te va a ir bien aquí adentro. Lindo. Gatito, haga caso. Ya conseguiré otro. ¿Ahí vas a conseguir otro? A ti como que se te olvida quién es el jefe aquí adentro, ¿no? Es mandrake. Los que esperan, los que esperan... ¡Ruso! ¡Guía! No aguanto ya a esta gente de Farandula. Bueno, Samantha, yo creo que es peor si te dejas afectar por eso. Tú no entiendes. Yo he vivido con esto toda mi vida. Pero no hay que darle importancia. O no hay que darle más importancia a lo que ya tiene. De hecho, lo único que lamento es que me interrumpieron algo importante que yo quería hacer. Importante. Con el mar. Este corazón ven y dibuja sus latidos enamorado te has vuelto mi visión si me señalan del ladrón por este amor soy tu bendito De ti Tía, buenas Buenas ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Que como ya no está mi hermana Ahora van atrás tuyo para inventar chismes Ay, ya me imagino ¿Y ahora qué es? No, ni te imaginas Mira ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Tía, eso no es verdad Mi amor, yo sé Yo sé Se inventan cada cosa para vender ¿Usted cree que esto va a afectar con la tenencia del bebé? Yo no quiero que me quiten a mi ñaño por un chisme No, mi amor No, no digas eso, ni lo pienses Es un chisme y lo vamos a enfrentar como es Un chisme Me ha tenido una buena noche Voy a descansar Buenas noches, mi amor Buenas noches, mi amor Hola, Daniel Daniel, me imagino que sabes todo el escándalo en redes sociales, ¿no? Qué horror Tú no eres de estar metido en chismes Con gente de quinto patio Avergonzando así a la familia, ofendiéndola No puede ser y parece que no te importa Dime algo Contesta, Daniel ¿Qué pasó? Estoy cansado, mamá El día estuvo muy duro para mí Sí Me imagino que sí Por todos los problemas en internet Yo no voy a discutir eso, mamá Yo estoy harto De darle explicaciones a todo el mundo Pues a mí Me tienes sin cuidado si estás harto Porque yo soy tu madre Y yo necesito una explicación de él ¿Qué? Que Samantha es una amiga Una amiga con la que me tomé un simple café Si los medios quieren inventar Lo que quieren inventar Pues que lo hagan No me interesa No, no es cierto tampoco Pero Daniel Y dejemos el tema hasta aquí, por favor ¿Sí? No quiero tocar más el asunto, mamá Por favor Yo voy a dormir, ¿sí? Tú deberías hacer lo mismo Adiós Daniel Daniel No quiero que nos separen ¡Claro! ¡Claro! Mami, desde que llegaste te noto un poco desanimada. ¿Y Aníbal? No lo vi ayer. ¿No te conté? No. Ah, me olvidé, mi amor, sí. Aníbal, sé que le quiso quedar unos días más allá en Estados Unidos porque quería aprovechar y visitar a sus familiares. Es normal, pues obvio, no los veo hace tiempo. Sí, sí, mi amor, no te preocupes. Es más, no recuerdo la fecha de regreso de él. Ay, en fin, ya. Mami, pero tú estás viendo. Sí, sí, mi amor, sí. Ay, mi amor, ¿cómo no voy a estar bien? Yo estoy súper bien, mi amor, sí. Mami, un sí más y no te creeré, de verdad. Sí, mi amor, estoy bien. Ay, mi amor, cierto, me olvidé decirte. Llegué con lo del viaje, llegué cansada y me olvidé decirte que te traje regalitos. Sí, sí, mi amor. Primero desayunamos y los vamos a ver, ¿ya? Te traje ropa, te traje bisutería, te traje zapatos, te traje sombreritos. Ay, queridísimo. Entonces, ¿cómo vamos rápido para él? A ver, sí, mi amor. Mami, no me gusta cuando te pones así. No, 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 Aníbal, no. Todo es problema, problema. Estoy cansada de lo mismo. Y ¿sabes qué? Mejor quédate por allá, piensa bien las cosas y que vale la pena que sigamos juntos. No, ya no quiero hablar contigo, ¿ok? Ya no quiero. Mami. Mami. Mami, ¿estás bien? Sí, sí, mi amor, sí, todo está bien. Ay, qué lindo te quedó el vestido, mi amor. Sí, quería saber tu opinión porque me lo estaba probando. Pero yo creo que me quedo un poco flojo de acá, no sé. Mira. A ver. No, mi amor, yo te veo muy bien. A ti todo te queda hermoso. Mami, todo va a estar bien, ¿sí? No olvides que te amo. Mami, todo va a estar bien. Ya no podemos seguir viéndonos, Ernesto. Mi mamá llegó de Estados Unidos y anda un poco peleada con el novio. Y como pasa sola, ahora quiere pasar más tiempo conmigo. Podríamos salir los tres. ¿Estás loco? Mi mamá nos mataría. Además, como que la nota un poco triste, no sé, desanimada. Y no quiero causarle más problemas. Pero si seguimos así, no va a llegar a conocerme. Y nunca va a quererme. ¿Y si me presentas al resto de tu familia? O sea, digo, tal vez podrían conocerme y así podrían ayudarme. No sé. Suena un poco raro, no sé. Por favor. Mira, ¿quién se resiste a este encanto? ¿Quién? Esas tonterías, ya. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Así por aquí, bien. Bueno, vine a dar una pequeña entrevista. Es que me fui a los Estados Unidos y me fue increíble con los shows. Ay, qué bueno. ¿Y tu novio cómo les está yendo? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien con Aníbal. Mira, como nos fuimos a Estados Unidos, él aprovechó y quiso quedarse con la familia un tiempito más. Ya sabes cómo es eso de los sentimientos, de la familia y todo eso. Claro. Bueno, y esperamos que cuando ya regrese tenemos varias cosas que hacer. Y no solo en lo musical, sino proyectos varios que queremos llegar a plasmar ya. Oye, qué bueno. ¿Sabes qué? Mira, justamente hablando de proyectos varios, ahora que lo mencionas, estoy por abrir una columna en el periódico nueva, de Farándula. Ah. Entonces, no sé si te interesa, podríamos ir hablando del tema. ¿Qué dices? Sí, me encanta la idea. Genial, sí. Yo te estoy llamando y a ver qué pasa. De pronto, nos va bien. Me pareces un muy buen chico y yo creo que tienes muy buenas intenciones con Samantha también. Yo tengo muy buenas intenciones con ella, doña Esperanza, créame. Lo sé. Y todo está muy bonito entre ustedes. Pero ¿y tu mamá? ¿Qué va a pasar con tu mamá? ¿Cómo hacemos ahí? Sí, yo sé, mami Esperanza, pero justamente pensaba que ustedes podrían ayudarnos. ¿Nosotros? Estaba calentando unas empanaditas, ¿quieren? Sí. Sí, ya voy a pensar lo de tu mamá. Ay, es que esto está caliente. ¡Buenas! ¿Qué estás haciendo aquí? Mija, justo llegaste a la hora de la repartición de la empanada. Mamá, mamá, por favor. O sea, yo traigo regalitos para limar cualquier aspereza que hayamos tenido y me encuentro... me encuentro con esto. Mami, por favor. Es que no lo puedo creer. Samantha, no lo puedo creer. No puedo creer que ustedes le estén solapando, le estén alcahueteando esto a Samantha. Pero, mamá... ¿Desde cuándo me estás viendo la cara? ¿Desde cuándo? Mami, por favor, escúchame. No, yo... Tuvimos una conversación y mira con lo que me sales. A ver, a ver, a ver, mija. Esto no es lo que parece, por favor. No, no, porque lo estoy viendo, mamá. ¡Lo estoy viendo! No lo puedo creer, Samantha. ¡Qué vergüenza! ¡Me decepcionas! ¡Me decepcionas! Mami, ¿puedo pasar? Mami. ¡Mami! ¡Mami! ¡Pasa! Fue idea de Ernesto. Yo no quería. No te miento. Yo no sabía qué hacer y él quería conocer a mi mamá, Esperanza. Pero te prometo, mamá, que yo nunca pensé en pasar sobre ti. Es más, él quiere conocerte, pero tú siempre te portas así. Mi amor, yo me porto así, como dices tú, porque yo pienso en tu bienestar. Y mi actitud no es por un capricho y debes entenderlo. Samantha, yo lo único que quiero es evitar que sufras por un mal amor, mi amor. Pero, mami, ¿tú no lo conoces? Sí lo conozco. Lo conocí el día que te llevó de parranda y te llevó hasta el amanecer. Eso solo fue una vez. Pero él es un buen chico y sobre todo es un gran amigo mío. Mamá, ya, si tú no quieres que yo lo siga viendo, pues, está bien. Me parece muy bien porque ese chico a mí no me agrada. Ya, pero si yo dejo de verme con Ernesto, tú dejas de verte con Aníbal. ¡Suscríbete al canal! Dame tu calor Si me das un beso Te doy mi amor Dame tu cariño Dame tu calor Si me das un beso Yo soy Shara, mía hechicera Tu amor es para mí Esa llama que me atrapa Que a mi alma arrebata Que me hace estremecer Soy la prisionera De tu amor Soy esclava De tu corazón